Buenas señores, bienvenidos a la cocina del día. Hoy nos vamos a ir hasta el sur de Tarija. No, hasta el sur del país. Nos vamos hasta Tarija. Un saludo para todos aquellos. Y esta vez, mi ayudante... Hola, gatito chef. Mi ayudante, Mania. Vamos a preparar un saiz de chapaco. Qué delicia. Este saiz de que es diferente al saiz de que, por ejemplo, se hace en chiquitaca. Es diferente al paseño, diferente al saiz de potosino. Saiz de chapaco. Así que, vamos con los ingredientes. Porque para realizar el saiz de chapaco, necesitamos... Medio kilo de carne molida. Cuarto kilo de papas. Dos cebollas picadas. Dos ajos picados. Medio tomate picado. Una porción de arvejas. Media taza de ají rojo. Comino. Pimienta. Aparte, no se olviden ponerle sal. Y para acompañar... Lechuga. Arroz o fideo. Sarta. Y chullo puti. Qué rico, de verdad. Ya me antojo. La verdad es que es diferente porque usa lechuga, ¿no? Claro. Y otras cosas más. Vas a ver, pues. Vas a ver qué sencillo que es. Y bueno, pues mandar un saludo hasta Tarija para Isabel. Había en Tarija un lugar bastante famoso. Doña Pastora. Doña Pastora, ¿no? Claro, sí. Sí, tuve la oportunidad de ir a comer cuando ya estaba en el mercado. ¿Qué hacía diferente que todo el mundo quería ir donde Doña Pastor? Saborcito crinollito, ¿no? Eso era rico. Y no, todas las del mercado son delis. De mí, Pastora era la más famosita, ¿no? Bueno, un poquito de aceite de oliva, en todo caso, el otro aceite. Vamos a comenzar aquí, las cebollas y los ajos. Ya, vamos a comenzar a tostar. ¿No? Ahora estamos. Y tiene que comenzar hasta que la cebolla y el ajo comiencen a cambiar de color. Se vuelve a entrar para ahí. Muy bien, lo hago. Muévame para ahí. Pero también les quiero enseñar un chanchullo que yo les tengo que dar. ¿Ya? ¿Qué es el chanchullo? Vean la carne molida, ¿está? Medio seco. Si yo pongo así allá, va a ser más difícil dentro del sartén poder deshacer. Entonces, secreto. Le echas un poquito de agua, ¿ya? Poquito de agüita. ¿Fría? Sí, fría, fría, fría. ¿Y qué vas a hacer ahí? Vas a hidratar un poquitito la carne. ¿Para qué se hace este procedimiento? Para que se deshaga fácilmente. Ya no estás peleando con tu cucharón y el sartén, no. Ni que se despegue, nada. Claro, nada. Entonces, le echamos un poquito de agüita. Hidratamos un poquito la carne. Entonces, de esa manera vas a ver que es súper, súper fácil poder deshacer. ¿Qué onda canción? Aquí hay un poquito más de ajo. Un saludo también para mis amigos. Hace años que no los veo. Mi promoción del Felipe Palazón. A muchos de ellos los volví a encontrar por las redes sociales. A muchos no, pero saludos para todos ustedes igual. Este es tu tema, ¿no, gatito? Creo que sí. ¿Cómo es? Alegren así y las mujeres suspiran por mí. Cuando comienza a cambiar de color, le vamos a poner un tomatito. Muy bien. Eso del tomate también es como que opcional. Me acuerdo que mi abuela que vivía en Tarija me enseñó a prepararse el tomate. Vivía mi vida profesional, vi que para agregarle el tomate le agrega también sabor. Sí, le da sabor y color. Le da sabor, le da color, le da todo eso. ¿Ya? Lo de eso. Ají rojo. Ají rojo. Vamos, muévanle, muévanle. ¿Es mejor comprar en vainas el ají, gatito? Claro, ahorita, claro. Es mejor comprar en vainas, hidratarlo, cocinarlo, luego al batancito, ¿no? Mucho mejor. Es más purito también, ¿no? Está docido. Pues, a veces, cuando compramos en polvo, no solamente le han puesto, pues, la pulpita. Le han ido a poner también las pepas, la cáscara, hasta la rama a veces deben poner, ¿no? ¿Sabes dónde está el mejor ají de Bolivia y del mundo? Pues, sí, está en Sucre. ¿Sabes dónde? Está en Padilla. Padilla, Guacarita, San Julián, todos esos tienen excelentes... Sí, es rico. El billar también, un ají no sabe. Sí, 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 sí. Comparto contigo eso, ¿no? Muy bien. Ahora... Vamos a sazonar con un poquitito a gusto, ¿ya? Yo les sugiero que pongan, no mucho comino, como media cucharilla. Comino, muy bien. Ya, sal, pimienta, re a gusto. Una cucharilla de pimienta. Y sal la vamos a hacer lo a la abril. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Luego de eso, agregamos, ¿sabes qué? La carne molida. La carne molida. Mira que está bien hidratada. Y así hidratada es fácil... Más fácil, ¿verdad? Es más fácil de hacer. ¿Qué secreto? Muy bien. Esa es la idea. ¿No? Ya. Ahí también le vamos a agregar las arvejitas para que comiencen a cocinarse. Recuerden que las arvejas no necesitan más... No, no te expliqué. A ver. Seis minutos y ya están cocidas. ¿Las arvejas? Las arvejas, sí. Seis minutos y ya están cocidas. No, pero están cocidas duritas, crocantes. Esa es la idea. Es por eso que no hagan sobrecocer mucho la arveja porque le van a quitar esa parte rica, ¿no? Que sea crocantita y aparte que tenga todos sus nutrientes. En realidad todos los vegetales, todas las verduras, cuando las haces cocer más pierden esa consistencia, ese sabor. Y además los nutrientes también que tienen, ¿no? Eso es muy importante aclararlo para la gente. Claro, claro que sí. Aparte, ¿qué estamos haciendo cocer? Estamos haciendo cocer nuestra papita, ¿ya? Cortada en cuadraditos. Ahí le vamos. Un poquito de calor. Y bueno, pues es cuestión de tener paciencia. ¿Con qué vamos a acompañar esta vez el saise? Yo lo voy a acompañar con arroz. ¿Ya? No he podido conseguir el fideíto o ojitos de perdiz. Pero sí, el arroz también vale. Ya. Aparte con su lechuga, una salsa encima y también le vamos a poner chuño puti. Este chuño lo voy a picar, lo voy a rebozar con huevo y con queso. ¡Qué delicia! Y así terminamos la primera parte de la cocina del día, hoy preparando un saise chapaco. A la gente que nos está viendo del extranjero. ¿Cómo pueden ver de nuevo esta preparación? Fácil. Entran a la página del Facebook, buscan la revista al día, le ponen me gusta a la manito azul y listo. Ahí vas a encontrar el paso a paso de todas las preparaciones que tenemos en nuestra cocina. Bueno, y antes de despedirnos de la cocina, Juan Pablo ya se ha trasladado hasta el sector del mercado La Bolita, este mercado tradicional. Vamos a saludar. La presentación de nuestro platito, nuestro saise chapaco. Y siempre cuando hablamos de comida nacional, también hay que recalcar que cada familia tiene diferentes recetas. Todavía no está tan estandarizado en muchas recetas nacionales. Por ejemplo, algunos hacen el saise chapaco no con carne bolida, sino con carne picada. En otras familias no le ponen el ají, se van a poner el achiote, el urucu, para poder darle colorcito a la carne. De todas maneras, esta es una presentación y una receta, ¿no? Bueno, pues ha sido herencia de mi abuela y yo la he querido compartir con todos ustedes. Es de mi familia, ¿no? Vean ustedes. Acompañado con qué? Con su chuño puti, con su arrocito, que podría ser también un fideíto. Ahí con su lechuga, su sarsita encima. Y de esta manera podemos tener esta maravilla gastronómica del sur del país. Un delicioso saise chapaco. Y con esa alegría yo quiero que se acerquen ustedes también a probar y que ustedes puedan decir realmente Bolivia tiene la mejor gastronomía del mundo. Y es por eso que este año vamos a ganar como el mejor destino culinario ahora de Sudamérica. Sin duda alguna. Pero muy pronto del mundo. Sin duda alguna. Qué linda tu presentación. Y mientras degustamos, vamos con Juan Pablo Mamani desde el Mercado La Bolita. Porque hoy tiene danza, tiene actividad física, tiene muchas cosas para mostrarnos. Juan Pablo, a ver. Oiga, qué mejor que haga esta Unidad Móvil, Juan Pablo, todo un deportista. Sí, claro. Caracterizado. Sí, le encanta hacer mucho deporte. Además de saber de deportes, sabe también realizar actividad física. Yo sé cuál es tu actividad física. ¿Cuál? El brazo. Sí, exactamente. Pero para comer. Pero para comer, así que... ¿Por qué lo degustas un poco? Así. A ver, degustemos. A ver. Esto es un ejercicio. Ahora sí, tomamos contacto con Juan Pablo, por favor, a ver. Quirio física. Ahora sí, querido. Hola, querido Edison, te decía.